Sigue el proceso de entrega de huertas urbanas en el municipio de Zipaquirá por parte de la Dirección de Ambiente y Espacio Público. Si usted quiere adquirir alguna de estas huertas, conozca el proceso. Pues ha tenido una muy buena acogida, es un proyecto muy bonito que busca implementar mecanismos de desarrollo limpio, construir un poco con la mitigación al cambio climático, producir oxígeno, captura de carbono, seguridad alimentaria, mejor dicho, este proyecto le apunta a todo. Y también algo muy importante que casi nunca hablamos y es a volver a esa práctica cultural que teníamos de ir al solar y coger lo que necesitamos para autoabastecernos. Entonces, estas prácticas culturales se han ido perdiendo con el tiempo, sobre todo por el crecimiento que ha tenido Zipaquirá, el tema de las viviendas, los diseños de los nuevos apartamentos, pues no permiten que las personas tengan como esos espacios para generar este tipo de iniciativas. Pero no importa, llegó el proyecto de la huerta urbana, haciendo caso como a las directrices, enfocando a Zipaquirá como Zipaquirá sostenible, hacia la sostenibilidad de las ciudades. Esta es una iniciativa que viene de la Administración Municipal del Cambios con Todos, en cabeza del señor alcalde, el doctor Marco Tulio. Y pues ha sido fabuloso, fabuloso, fabuloso el hecho de que las personas se sientan contentas. Me han enviado fotos ya de personas que ya han tenido su primera cosecha de cilantro, que ya han cogido hojitas de lechuga para hacer sus ensaladas o para sus preparaciones. Entonces, eso a nosotros nos pone demasiado felices, demasiado contentos, porque sabemos que estamos aportando no solo a una familia, estamos beneficiando a familias, sino también que estamos contribuyendo con el medio ambiente. Bueno, ingeniera, en su totalidad, ¿cuántas huertas urbanas se han venido entregando a lo largo de este periodo? Nosotros ya pasamos la mitad de lo que tenemos proyectado beneficiar, es decir, nosotros tenemos proyectado beneficiar 1.400, inicialmente 1.400 familias. En ese momento ya nos pasamos las 700. Entonces, pues para nosotros es gratificante. Sin embargo, si usted está, usted que me está viendo allá en su casa, señor televidente, y está interesado en participar, mire, acérquese aquí a la oficina, a la Dirección de Ambiente y Espacio Público. Nosotros estamos ubicados en el Palacio Municipal, en el segundo piso, se inscribe en el proyecto y vamos a hacer las entregas de una vez en el momento de la inscripción. Ya no vamos a hacer más entregas masivas como lo habíamos hecho hasta hace algún tiempo atrás, o entregas parcelas a diferentes sectores. De hecho, estuvimos en Barandillas, estuvimos en Barandillas, en San Gabriel, en el primero de mayo, y hemos estado como así en puntos en Villamaría, en La Paz. Sí, hemos hecho entregas específicas, pero pues la idea es, si usted viene a la oficina, ¿qué ha pasado, no? La gente viene comúnmente a hacer trámites en la Secretaría de Hacienda o al gobierno y ve las huertas, la gente dice, ah, yo quiero participar, entonces de una vez se inscribe, nosotros le damos la charla, le damos las orientaciones y de una vez lo hacemos participar del proyecto. Entonces, pues nada, simplemente que se acerque a la oficina y aquí gustosamente le brindaremos la información necesaria. Bueno, ¿qué requisitos están pidiendo para que las personas se puedan inscribir a participar y ser beneficiarios de estas huertas urbanas? Ser colombiano, vivir en Zipaquirá, no, lo importante es ser zipaquireño, no, vivir en Zipaquirá y estar interesado en proteger, en cuidar, en consentir, en apapachar las plantas, porque pues no es solo tener una planta y ya, no, eso implica unos cuidados, eso no quiere decir que usted va a dejar de hacer sus cosas por dedicarse a cuidar las plantas, no, de eso tampoco se trata, simplemente que le dedique algún espacio de tiempo y que lo quiera hacer, que de verdad le guste, no a todo el mundo le gusta el tema de las plantas, lo hemos podido evidenciar, pero lo importante es, lo más importante es que usted quiera participar en el proyecto, de eso se trata y ya. Doctora, muchas gracias por estar aquí en frente a las cámaras de Aprecus y bueno, reiteramos la invitación a toda la comunidad Zipaquirá pues para que se acerque a la Dirección de Ambiente y Espacio Público y participe de este hermoso proyecto que son las huertas urbanas. Pues cordialmente invitados todos aquellos que no han podido participar y los que se inscribieron, aprovecho para decir, los que se inscribieron en las primeras jornadas que hicimos en el Salón de Alcaldes, que se inscribieron y que por X o Y razón no pudieron acercarse ni el 24 de julio ni el 28 de agosto en el Aula Máxima del Liceo Integrado, los invitamos a que se acerquen aquí a la Dirección de Ambiente para formalizar, terminar el proceso y puedan llevarse su huerto a su casa, es decir, no se desanimen y no piensen que ya quedaron por fuera porque no pudieron asistir en esas dos fechas, no, simplemente se acercan a la oficina y aquí gustosamente pues les damos el kit y les damos las orientaciones necesarias.